hola a todo el mundo bienvenidos al canal bueno como podéis observar así a mi alrededor hay un claro cambio de paradigma climático porque ya estamos en otoño ya estos otoño y hay varios cultivos que ya claro ya lo ya lo saben y ya están diciendo que hasta aquí hemos llegado por ejemplo los los calabacines la conclusión de mi cosecha de mi cosecha de mi cultivo de calabacines que al principio cuando puse que dijo mucha gente ocho plantas estás loco si no llega a poner ocho plantas de calabacines este año recojo nada y menos en el huerto hubiese obtenido muy poca comida de aquí porque ha sido sin duda el cultivo que mejor me ha ido en verano y con mucha diferencia varios son los motivos he insistido mucho en mi plaga de topillos aquí y claro los topillos pues los pepinos les gusta bastante más los pepinos que los calabacines de hecho los calabacines a los topillos no les hacen mucha gracia ahora última hora porque ya no hay mucho de otras cosas pues están tirando están mordis que ando algo los los calabacines pero lo menos les gusta bastante más los pepinos que lo sepáis cuando tengáis plaga los pepinos protegerlos porque les gustan bastante pero los calabacines no tanto entonces es la mayor fuente de comida que sacado yo este año del huerto con bastante diferencia después claro que ha pasado este año que el verano llegó muy tarde y de repente de repente pasamos de tener temperaturas pues prácticamente como las que hay ahora de 15 grados una cosa así a 30 y tantos 40 entonces eso le afectó a varias plantas como por ejemplo las judías verdes que también fueron atacadas por por caracoles y babosas entonces ahora se están reactivando varios cultivos porque las temperaturas están veniendo mejor y otros están muriendo porque las temperaturas no les molan bueno es una situación compleja y claro otro problema que estoy teniendo es que la maduración de los tomates pues claro como el verano insisto llegó tarde pues claro pues el punto en el que están ahora los tomates tendría que haber sido un mes antes que no me hubiese pillado pues eso finales de agosto primeros de septiembre entonces pues hubiesen tenido tiempo para madurar y todos hubiésemos sido mucho más felices pero ahora hay muchísimos tomates en la planta sé que hay varios métodos para que maduren y bueno hay muchos de esos métodos que no funcionan pero bueno yo los dejo ahí ya veremos lo que pasa ya os voy a enseñar varias cosas del huerto por ejemplo empezamos con los tomates ahí está el bancal de los tomates ha estado bastante bien una de las razones del éxito de este bancal y éxito digo porque las plantas han estado muy sanas y verdaderamente han tenido bastante producción de fruto a pesar de que como veis está en la planta y claro pues estaba verde pero uno de los de los éxitos de esa planta o sea de las razones es de este bancal perdón es que aquí estaba el bancal del compost que ahora está aquí y ahí va a estar el bancal de los ajos probablemente bueno pues el suelo pues está bastante bien habéis veis que está bastante cubierto con los restos de las propias plantas con un cartón central que a mí me gusta siempre poner en el bancal de los tomates y ahí es donde voy regalando bueno y me conserva bastante la humedad pero como veis hay mucha cantidad de tomates que están verdes y estamos ahora mismo grabando esto a finales de septiembre no sé cuándo lo publicaré que supongo ya que cuando sea octubre y después está la planta las dos plantas espontáneas que hay aquí de tomate que ya veis que están inmensas tienen muchas flores pero muchas flores ahora a finales de a finales de septiembre pues nada bueno vamos a cambiar de bancar bueno aquí tenéis el bancal de compost bueno los calabacines pepinos y judías verdes que es la combinación que bueno veis que todavía hay algunas plantas de pepino y pepino de perdón de calabacín que fijaos cómo están todavía dando lo mejor de sí de hecho son plantas que para nada están enfermas hola chatolín juan antonio porque hay algunas que viste que dijiste a me parece que tienen que tienen oídio pues no me ha entrado el oído hasta esta semana pasada en alguna planta que ya bueno veis está por ejemplo el caput y está así ya tiene oídio pero me ha entrado esta semana y aún así fijaos que por ejemplo ésta también sigue echando brote sin parar hay algunas que como habéis visto hace un momento que ya pues han dicho que hasta que han llegado y fuera y los calabacinos a los calabacines los pepinos pues bueno las plantas sí es verdad que ya están petardeando muy fuerte ya tienen hongo enfermedad bueno y hay algunas que están echando todavía flores incluso y las y las plantas de judía verde que no se me habían dado hasta ahora pues ahora resulta que están echando y he cogido la primera cosecha de judía verde ahora finales de septiembre pero ya os digo que ha sido un año bastante malo de ese cultivo bueno ha sido malo de verdad porque de hecho no he cogido nada y ahora está aquí el bancal de bancales que se están empezando a desarrollar más que son los que van a estar aquí en en otoño-invierno y bueno ahora debería de quitar esos esos cultivos ya y y poner y por empezar a poner los de verano salos de invierno mira por ejemplo voy a cosechar este veis este pepino no está mal este libro de los topillos eso que debería de poner a empezar a quitar ya esto y poner aquí los cultivos de de otoño-invierno que vaya a poner aquí aquí pondré verzas pero es que me voy de vacaciones ahora sí a finales cuando cuando escuchéis o veáis esto ya habré vuelto y entonces ya empezaré a hacer vicios de los cultivos de cómo poner cultivos de otoño-invierno y tal pero ahora me marcho entonces claro no el tiempo es el que es esto es un huerto real ya os lo digo siempre ya no solo es que haya fallos del sistema y demás que también los hay sino que al final tenemos una vida y también cuando hagáis un huerto y tal tenéis que tener en cuenta eso por ejemplo ahora pues sí tendría que quitar eso poner aquí los cultivos de de otoño-invierno y demás pero es que yo ahora mismo me voy a marchar de vacaciones y voy a estar unos días fuera entonces tenéis que tener en cuenta también ese tipo de cosas y nada eso es lo que os quería contar hoy pues un poquitín el final casi del cultivo de verano los cultivos de verano y primavera aunque cuando vuelva de vacaciones vamos a ver cómo se han desarrollado estos estos tomates pero bueno eso es lo que os quería contar hoy así que lo dicho espero que os gusten este tipo de vídeos de cómo me van a mí las cosas por aquí puedo que inspire alguien y puede que así compartamos también fallos y cosas que pasan ya veis que esto siempre es un huerto real pasan cosas al hortelar no le pasan cosas la vida así que nada like suscribiros compartir no os olvidéis del telegram no os olvidéis del podcast comentar por favor haceos mecenas por 1 99 aquí en el youtube comprar merchandising en la tiendina de danicultura en la tostadora puntocom y nos vemos a la vuelta de las vacaciones en el siguiente contenido de danicultura gracias chao